de sus cargos. Y también hay que decirlo, Juan Carlos, hoy se interpuso otro amparo ante la Corte de Constitucionalidad que pretende que las comisiones de postulación de la Cámara de Apelaciones rehaga todo y que repita el proceso. Así que habrá que ver si la CC dice algo al respecto en las próximas horas. Sí, por supuesto. Licenciado Santos Supón, yo quisiera entrar al tema de la valoración que ustedes hacen del trabajo de la comisión de postulación, porque allí, filosóficamente hablando, se tiene un análisis técnico de cada uno de los perfiles. Hay que decir que son muchísimos perfiles y por lo tanto el trabajo cada vez se vuelve más complejo. Pero ¿cuál es el análisis que hacen de lo que ha hecho la comisión de postulación de cara a la decisión política que está en el Congreso de la República? Bueno, nosotros valoramos el trabajo que realizan los integrantes de las de las de las comisiones de postulación. Sin embargo, creo que el durante este proceso que pudimos observar, sí se generaron de parte de algunos representantes de las de los sectores que integran la la las comisiones de postulación, que el único objetivo era pues retrasar el proceso y hacer de pronto pues hacerlo todo a la carrera, o también esperando de que se dé algún 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 tipo de situaciones como las que se presentan ahora de impedir el que se haga la elección de magistrados, pero sí creemos que es importante que se realice ese trabajo técnico, pero en el caso del de la de la de la propuesta que nosotros hacemos es que quien mejor que el sistema el sistema de justicia los méritos que obtienen los jueces sean los que los jueces y magistrados obviamente sean los que les permitan estar o permanecer en en sus cargos. Y la otra situación es que hay que determinar un número de de años para que cada uno de estos magistrados pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales. En cuanto a la a la Corte Suprema de Justicia, pues igual de igual manera consideramos que debe de elegirse a los profesionales del derecho a jueces a magistrados que han tenido una trayectoria intachable, que hayan tenido una trayectoria en defensa de del Estado, y no de y no de hacer negociaciones con la justicia, y que esa esa única parte se debería de ser la que debe de elegirse por medio de los diputados, si es que se continúa la elección por medio de diputados, porque hay que hacer el análisis también sobre esa posibilidad, y poder tener un poder integrar cortes, en este caso de Suprema de Justicia, que es uno de los organismos importantes del Estado, y los de apelación que son los magistrados que deben de tener la mayor capacidad técnica, deberían de ser los jurisconsultos más importantes que tenga el Estado de Guatemala. Doctor Estrada, cerramos con usted este espacio, y quisiera que usted nos brindara su lectura política de este amparo que se interpone hoy en la en la CC contra la última selección que se hace de candidatos a cámaras de apelaciones, este combo que se tomó la decisión de de elegirlo así porque ya era muy tarde y había y las comisiones tenían que terminar con su trabajo, la comisión tenía que terminar con su trabajo. Vea alguna posibilidad de que fructifique este amparo. A mí me parece que, bueno, yo tengo mis dudas si la comisión cumplió con lo que la ley le mandaba al elegir en ese último combo como lo hicieron. creo que con tal de terminar con la la elección de llenar todos los grupos, sí me parece que 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 algo no muy correcto se hizo y pienso yo que la corte de constitucionalidad tiene sus, la Corte Suprema tiene sus, sus, ahí sigue la responsabilidad porque en sus manos puede ser que se retrase la la elección del Congreso de la Corte de Apelaciones. Yo a veces he llegado a pensar que políticamente hay un juego ahí de muchos grupos de poderes fácticos, que siempre los hay, de que no quedaron muy convencidos de cómo se eligió esta Corte Suprema. Y a ver si no se puede provocar que o se retrase la elección de de estos magistrados a la Corte de Apelaciones o se quiera tumbar todo el proceso. Porque ya al momento de llegar al Congreso de la República hay que entender que el Congreso es un un ente muy político y ahí no sólo hay confluyen fuerzas políticas sino también poderes fácticos que están interesados en ver cómo se elige esta Corte. Entonces pienso yo que ojalá no vaya a ser que se retrase la elección y que vamos a terminar esperando otro proceso de postulación para los magistrados de Corte de Apelaciones. Pues bien, les agradecemos mucho a ambos el que nos han acompañado en hora 15. Nosotros vamos a la pausa.